Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio de Español con la Bamba y yo, la profesora Katrin González, les voy a hablar hoy sobre las partes del cuerpo y luego vamos a realizar un diálogo relacionado con la visita al médico. Así que, vamos adelante. Ahora vamos a conocer las partes del cuerpo y aprender cómo se llaman estas partes. Partes del cuerpo Cara Ojos Nariz Boca Orejas Cejas Cabeza Cabello Dientes Cuello Frente Mejilla Mejilla Mentón Piernas Rodillas Barriga Pecho Cadera Bulba Pene Mano Dedos Puña Codo Antebra Antebra Hombro Hombro Axila Ombligo Pie Tobillo Talón Espalda Muñeca Nalga Buenos Días Buenos Días Consultorio Médico ¿En qué puedo ayudarle? Buenos Días Me podría decir si hoy atiende la doctora Rodríguez y si me puede dar una cita para hoy en la tarde por favor Sí, claro, hoy la doctora pasa consulta, entonces le voy a dar la cita para las 3 de la tarde, me indica por favor el nombre del paciente Sí, claro, soy yo, mi nombre es Claudia Agustamante Ok, señora Agustamante, entonces nos vemos más tarde, hasta luego Muchas gracias, muy amable, hasta luego Buenas tardes, pase adelante ¿Cómo puedo ayudarle? Doctora, siento mucha tos, dolor de cabeza y dolor en el pecho ¿Y desde cuándo siente malestar? Ya tengo una semana y no mejoro y he tomado acetaminofén Ok, voy a revisar su pulso Perfecto Su pulso está bien, ¿Usted es alérgica a algún medicamento o sufre de alguna enfermedad? No, doctora Entonces le voy a prescribir acetromicina por 5 días Se la debe tomar una tableta cada día y también acetaminofén cada 8 horas También deberá hacerse unos exámenes de sangre y la prueba del hisopado Ok, doctora, lo haré Cuando tenga los resultados, véngalo más pronto Gracias, doctora, tenga buen día Preguntas de comprensión Número 1 ¿Qué siente la paciente? Opción A Vómito y diarrea Opción B Vómito y dolor de cabeza Opción C Tos Dolor en el pecho Y dolor de cabeza Número 2 ¿Desde cuándo siente malestar la paciente? Opción A Opción A Hace un día Opción B Hace una semana Opción C Hace un año Respuestas Número 1 La paciente siente tos, dolor de cabeza y dolor en el pecho Opción C Número 2 La paciente siente malestar hace una semana Opción D No olvides que si te ha gustado este video darle me gusta y sobre todo suscribirte a este canal Hasta una próxima entrega y gracias por ver este video Chao Chau